Coscu afirmó que harán una nueva versión de Planeta Gol con La Vecchia y González en Twitch. El streamer Martín Pérez Di Salvo anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que está a la entera disposición de los periodistas Pablo González y Fernando La Vecchia quienes recientemente habían comunicado que por motivos de reestructuración de grilla Taze Sports había anunciado la finalización de su ciclo llamado Planeta Gol un programa que recopilaba diversas imágenes del fútbol segmentadas por categorías como la de mejores goles, mejores patadas, curiosidades y demás. En su momento las emisiones que se realizaban diariamente en la señal deportiva marcaron un precedente histórico dado que fue de los primeros programas de esa característica de recopilación de videos de todas las ligas del mundo en donde también había una importante búsqueda en los materiales de archivo. En relación a esto el disparador de esta propuesta realizada por Martín Pérez Di Salvo fue un comentario que hizo Pablo González en donde sostuvo lo siguiente Que linda locura que hicimos, impacta y emociona tanto amor por el fin de Planeta Gol. No se enojen con nosotros, la salida es por la reestructuración de la grilla del canal Nosotros estamos, quizás solo sea un hasta luego, gracias de todo corazón a ustedes Lo mejor está por venir. A raíz de estas palabras fue que Martín Pérez Di Salvo retitió el mensaje escribiendo lo siguiente Murió el fútbol, año a año los especiales me salvaban el aburrimiento Ojalá se hagan streamers y lo hagan por stream Se van a llenar de viewers, son dos toros Yo literal en Navidad y Año Nuevo me iba a un pueblo que se llama Yacucho Y lo único que había para hacer era ver los especiales de estos dos geños No me cansaba de ver una y otra vez los mismos goles Las mismas patadas, atajadas, etc. Son la Vecchia y González, pa Uno es un especial, el otro es el programa regular Uno tiene lo mejor del año, el otro del momento Luego de esto, el propio Fernando La Vecchia le respondió al streamer Dejando una puerta abierta sobre el final del mensaje Que potenció toda la idea Gracias fenómeno, sos el ídolo de mis hijas, nos tenés que asesorar Posteriormente Coscu afirmó lo siguiente Ellos tienen que saber que pueden ser leyendas de Twitch Y que todos estamos para ayudarlos Y el año que viene hacemos Planeta Gol en stream Va a ser una locura Yo ni robo cámara o protagonismo Solo ayudo a La Vecchia y González a que salga todo épico ¿Planeta Gol? De esta manera la expectativa fue un aumento Entre los miles de fanáticos De lo que era el programa de televisión A la espera de que efectivamente La propuesta se vuelva realidad Y comiencen a hacerlo a través de la plataforma de Twitch